Saludos, les quiero mostrar cómo preparar un potente fertilizante casero, el cual ayudará a obtener un rápido crecimiento, una abundante floración y una excelente cosecha en todos nuestros árboles frutales. Para esto vamos a ocupar unos 10 litros de agua, le agregamos una taza de elixiviado o humus líquido. También vamos a ocupar uno de los mejores sabonos caseros que es el azúcar morena. Le agregamos 4 cucharadas y yo le diré más adelante porque el azúcar morena es uno de los más completos o de los mejores sabonos. También ocuparemos 2 cucharadas de canela en polvo. La canela en polvo es rica en el fósforo. El fósforo es el mineral que las plantas necesitan para activar la floración. Ahora procedemos a mover bien durante unos 4 o 5 minutos. Inmediatamente lo aplicamos en el tronco de nuestras plantas. Este es un potente fertilizante casero y le voy a decir por qué. Lo primero es que este fertilizante tiene los principales minerales que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los macronutrientes que las plantas necesitan para cumplir con su ciclo de desarrollo desde el crecimiento, floración y producción. Entonces, es potente porque al agregarle el lixiviado, el lixiviado le aporta millones de microorganismos al suelo. Y cuando le agregamos la azúcar, pues la azúcar le brinda energía a los microorganismos y hace que estos se multipliquen. Entonces usted se preguntará, ¿qué son los microorganismos? Lo micro, micro significa pequeño y macro grande. Entonces los microorganismos son hongos y son levaduras y algas que están en el suelo. ¿Y cuál es la función de estos microorganismos? Pues ellos convierten la materia orgánica, la procesan y la hacen asimilable para que las plantas lo puedan absorber. Si en su suelo no hay bastante microorganismo, pues usted no va a tener árboles hermosos, frondosos, verdes, que le florezcan bien. Entonces por eso es importante agregarle microorganismo al suelo y además brindarle energía para que estos se multipliquen. Entonces, ¿qué son los macro, macro organismos? Los macro organismos son las lombrices y algunos insectos que también están en el suelo, como esa misma, las lombrices californianas, las hormigas. Estos son macro organismos que también trabajan en el suelo, demenuzando la materia orgánica para que entonces los microorganismos la vayan procesando y la hagan asimilable para las plantas. Entonces, cuando aplicamos este fertilizante orgánico, estamos enriqueciendo el suelo, usted va a tener un suelo con un mejor pH. ¿Qué significa un mejor pH? Un pH neutro, porque si usted tiene un pH alcalino o ácido, pues las plantas no van a poder absorber bien los minerales y van a tardar en crecer. Entonces, por eso es importante aplicar estos microorganismos. A cada planta grande le podemos aplicar 6 litros, pues muchas gracias.